¡Vamos a bailar mi gente! ¡Que viva la fiesta de mi pueblo! ¡Que viva! ¡Que viva la fiesta de mi pueblo! ¡Que viva la fiesta de mi pueblo! ¡Que suelten los cueros! ¡Bailando y gozando hasta que amanezca! ¡Que viva la fiesta de mi pueblo! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.